...en Córdoba, acto junto a dirigentes, sindicatos... A ver, importante... Juan representa la Córdoba exportadora. Juan representa los cordobeses que generan trabajo. Juan representa las personas con discapacidad que siguen peleando, que no se quiebran. Juan representa el corazón productivo de la Argentina. Quería en Juan, quería en Juan, en su historia, en su historia que arrancó de artesano, que hoy exporta a más de 60 países, que genera trabajo para gran parte del interior productivo. Le hice una promesa a Juan, cuando lo fui a visitar, le prometí que íbamos a tomar un mate juntos después del 10 de diciembre en la Casa Rosada. Les pido a todos y cada uno de ustedes, por la memoria de José Manuel de la Sota, por el sueño de cada militante argentino, por los que creen en la Argentina inclusora y no de la exclusión, por los que creen en el proyecto de empresarios nacionales. Quedan 10 días, barrio por barrio, casa por casa, pueblo por pueblo, muestren que el corazón de Córdoba es de Unión Nacional. ¡Viva Córdoba! ¡Viva la patria! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y viva el Fernet, Faltón. Muy bien. Bueno, muy multitudinario.